Hola, soy Yerre Senpai, y te doy la bienvenida al update de Nexoplay.com. ¿Te gusta el rave? ¿Extrañas esas fiestas de baile? La pandemia modificó nuestras conductas, es cierto, pero un grupo de jugadores llevó la expresión de la fiesta a un estado interestelar. Fue el año pasado cuando los desarrolladores de No Man's Sky, Hello Games, introdujeron en el juego el Byte Beat Machine, un sintetizador virtual. Desde entonces, un grupo de jugadores ha colonizado un par de planetas bioluminescentes y ha cargado con varias Byte Beat Machines, lo que ha transformado estos lugares virtuales en espacios de raving intergaláctico. Si tienes una copia del No Man's Sky, sería bueno servirte un bevestible, ponerte tus audífonos e ingresar a estos planetas para ver las fiestas rave llevadas a los videojuegos por la propia comunidad. Para mayor información, recuerda seguir a NexoPlay en tu red social favorita. Hasta la próxima.